Música Aquí estamos para contar lo sabroso, lo simpático que podría llegar a ser el fútbol para la barra, para el hincha, para el jugador y para los dirigentes. Bueno, queremos hoy día partir con un programa especial que es un humilde homenaje a una institución. Así es que, José, te dejamos a ti partir ya un lindo homenaje y un merecido homenaje a la Unión Española con todas sus características, con lo que le pasó en el 75, que fue excelente el año ya, con lo que había grabado antes, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Por supuesto. Te dejamos. Muchas gracias, Oscar. Mira que hay que ser sinceros, 120 años no se cumplen todos los días y más aún una institución tan querida dentro del fútbol chileno. 120 años que cumplió la institución, el 18 de mayo de este año. Son 120 años, 1897 fue el año en que se funda la Unión Española con el nombre de Unión Deportiva Española. Bueno, y ustedes pueden ver la historia del club con más detalles de lo que podemos contarles en este programa, en diversas publicaciones y también buscando por internet. Pero lo que vamos a contarles en este momento es un poco el sentimiento de ser hincha de un año en Española. Es algo que trasciende generación, que va más allá del ser hincha, nada más. Es algo que uno lleva con orgullo. Que juega la pichanga en el barrio, que juega la pichanga con los amigos, que va a comprar a la esquina, va con la camiseta puesta. No la sacamos nunca, ahí la llevamos siempre bien puesta. Y eso es lo que significa ser hincha, ser corajudo, aguerrido, con ímpetu, con deseo, con sueño, con ilusión. Como algún día poder romper la maldición de los años par, porque Unión Española solamente ha salido de campeón años impar. 43, 51, 73, 75, 77, 2013, 2015. Y eso es el campeonato, y la Copa Chile dos años seguidos, cosa inusitada. También pudimos romper la maldición de salir campeones en Santa Laura, el año 2013. Que fue un alivio, una alegría, y que nos hace a todos los hinchadores en Española, querer aún más a esta institución. Es así como nosotros llevamos los colores donde sea. Con orgullo, siempre decimos que somos hinchas de la Unión Española. Algo que trasciende cualquier frontera. Un saludo en estos 120 años a la querida Unión Española. Muy bonitas tus palabras, José. Se nota que tus venas están hechas de fútbol, ya, y están hechas de la Unión Española. Oye, Sergio, ¿nos podrías comentar algo de la Unión Española? Algo que recuerde simpático y algo que sea un recuerdo como para hacer un homenaje de los 120 años. Sí, mira, yo tengo varios recuerdos. Tengo varias instancias relevantes de la historia vívida, ¿no es cierto?, de lo que es Unión Española. Bueno, tal vez mi primera visualización de este equipo nace por ahí, justamente en el año 75, con la Copa Libertadores. Que me recuerdo perfectamente que en la fase de grupo, Unión Española, junto con Guachipata, eliminan a los equipos bolivianos, del Wisterman y de Strongers. Pasa a Unión Española y se enfrenta después a un equipo peruano que creo que era universitario. Y a la LDU, a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya logra soltar esa valla y finalmente se encuentra con Independiente de Ayanet. Yo creo que ahí fue el instante cúlmine de toda la historia de Unión Española, guiada, por supuesto, muy asertivamente por Don Luis Santibáñez, en que se logra la final de la Copa Libertadores. Primero ganando el partido aquí en Santiago, porque con el gol de Sergio Má, Unión Española logra derrotar Independiente de Avellanea. Piensen ustedes que ese Independiente de Avellanea era el equipo de Bertoni, de... de... el Wachabokini. En Unión Española fuerza un tercer partido, porque desgraciadamente en Avellanea pierde. Pierde 3 a 1. Yéndose al descanso, si no me equivoco, con el 1 a 1. Lamentablemente ya en el tercer partido que se juega en Asunción, Unión Española lo pierde claramente por 2 a 0. Fue tal vez mucho el desgaste de haber jugado dos partidos con el Independiente, cuando el Independiente era... era verdaderamente un equipo de primer orden mundial. Esa es como una primera... aproximación a lo que es la historia... vívida, a la historia concreta, ¿no es cierto?, Unión Española dentro de una cancha. Después tengo claridad... de lo que sobrevino en la época de Nelson Acosta. Si bien es cierto, sigo pensando que la época que hacía por Luis Santibáñez fue la época de oro, la época más brillante en Unión Española que tal vez la historia futbolística reciente se pueda recordar. Sin embargo, también un pequeño homenaje a ese equipo de los 90 que logra los cuartos de final de la Copa Libertadores justamente jugando contra Saba Paulo. ¿Cuándo Saba Paulo en esa época? Era un verdadero equipo seleccionado. O sea, era un equipo... Una máquina. Sí, sí. Y fíjate que aquí en Santiago Unión Española le ganó con el gol de Carreño. Ese fue el partido contra Cruzeiro. Acá empataron uno a uno. ¿Aquí empataron uno a uno? Lo que pasa. Y allá perdió 4-3 la unión. Tengo las dudas. Me da la impresión... Ese tema lo vamos a conversar después, José. Tengo la impresión de que Unión Española ganó ese partido. Sí, me acuerdo. Sí, tengo la impresión de que... Es cierto lo del... No me acuerdo a mí si fue 4-2 o 4-3. Me da... 4-3 el último gol de la Unión fue un tiro libre de Cotosierra. De Cotosierra. Mira, me atrevería a decir un 99,99% de que Unión Española le gana a Saba Pablo aquí con el gol de Cotosierra Correña. El partido que le ganó a la Unión Española fue a Cruzeiro con el gol de Cotosierra Correña. Lo vamos a seguir chequeando. Bueno, apostemos algo. Que sea una comida para todos. Podría ser una buena apuesta. Mira, con lo que gano yo me alcanza a comer en media pincola cada uno. ¡No, ya! Oye, tengo un montón, güey. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oscarito, quiero intervenir yo en esta discusión de gigantes que tengo acá. La memoria de Sergio Incomparable y el input de Sion Chef con Catoli. O sea, con... ¡No, no, no! Oye, extraordinario. O sea, es sentimiento. O sea, yo que soy del agua, es sentimiento y él lo palpa porque yo lo vi en la barra ahí el tablón saltando y todo eso. Pero yo hoy voy a comentar y voy a enfriar un poco el tema diciendo que estudié en el hispanoamericano, colegio de cura de Escolapio, donde habían vascos, habían españoles de toda índole y que llegaron aquí en Chile. Y dentro de estos españoles habían dos fuegos que había que jugar en el hispanoamericano. Uno era el frontón, la pelota basca, el frontón, o el otro era el fútbol. Y había una cancha de lado a lado al final del colegio y el que no estaba jugando fútbol o frontón estaba fuera de todo lo que quema. Y entonces, bueno, yo elegí poner fútbol, ustedes saben, yo parto en este plató haciendo una entrevista porque era un jugador de fútbol desde la aviación después de la Universidad de Chile. Y bueno, y fue mi maestro que en paz descanso un cura de Escolapio me invitó varias veces a participar de la Unión Española. Me dijo, Hugo, tienes que irte a la Unión. Y justo yo estaba siempre en otro equipo y no pude engancharme en la Unión. Nunca me pude enganchar en mi tiempo, en mi tiempo mozo. Y resulta que en el hispano cuatro años más abajo del mío aparece José Luis Sierra. Y José Luis Sierra, bueno, fue un astro en la Unión Española. Y quien, aparte de recordarme de la Unión en Pelago Belli, en Chino Aria, Nicolás Nubelo, lo mismo que ha sido un recuerdo de los entrenadores, o sea, Lucho Santibáñez, una cátedra de cómo se hacía la estrategia de todos colgados al palo, pero bueno, eso es verdad. La Unión Española no lo hizo. Buscaba los partidos. Sí, lo hizo más en la selección y cuando jugaba de visita. Queríamos seguir hablando de Unión Española, ya hemos dicho lo que queremos que sea un bonito recuerdo, que es un club que logró afiarse en ciertas épocas del año, en ciertas épocas de su historia, ya en la década del 70, que fue excelente, que lograron, ojalá que volviera a eso, ojalá que esa mística, yo no lo veo en algunos jugadores del fútbol de hoy día, yo lo veo más en la remuneración que en la mística, ya, ojalá que volviéramos a esa mística, a ese concepto. Yo no tengo una memoria tan privilegiada como Sergio, si no, mencionaría a los jugadores más icónicos que se han ido a la Unión Española, pero sí hay que mencionar a Honorino Lanzo, a Emilio Gremaschi, a José Luis Sierra, al Tata Nobelo, a Luis Américo Pedaletti, a Pirina Palacios, Pancho Laceras, Juan Machuca, nadie lo ha nombrado aquí, oye, ya hay un nombre que se nos ha pasado por alto a todos. Son jugadores reconocidos, hinchas del equipo y que han jugado como hincha, que eso, uno, en la galería, lo agradece. Y lo vota, y lo vive. Oye, te falta... Pablo Caldávez, padre e hijo. Sí, sí, sí. Oye, falta un nombre, el de un gran dirigente de Abel Alonso, no va a ser un bravo, pero indudablemente el hecho de haber tenido a un dirigente como Abel Alonso favoreció mucho lo que hizo una Unión Española, o sea, fue fundamental para lo que hizo una Unión Española en los 70. El hecho de haber tenido un técnico como Luis Santibáñi, haber llevado desde la Universidad de Chile a Jorge Américo Espedalete. Yo creo que son nombres que no se nos pueden escapar. Es más, acuérdense que después Abel Alonso asume como presidente en esa época de la Asociación Central de Fútbol. Sí, claro. Alguien se acordará por ahí también de que era el dueño de los zapatos Alonso, muy famosos en esa época. Así que yo creo que... Y vinculados con Deportes Alonso también. Claro, claro. Que García tenía recortes. Sí, sí. Bueno, Sergito, eran verdaderos mecenas lo que usted se está recordando de Abel Alonso de que había sido un güey. Ahora, todos los equipos de Colombia había un güey. No, no, no. No se llamaba cuenta, pero dirigente, pero emblemático. Ellos se ponían con el equipo en el camarín en la barra. en plata. Eso era de los verdaderos dirigentes. Y se me quiere... Abel Alonso, un caballero lejos de cualquier comparación que podría existir hoy en día. Caballero como dirigente. Perdón, yo quiero aclarar de inmediato, están las puertas abiertas para que vayamos a donde el señor Salah a hacerle una entrevista y tenemos la autorización. Así que por favor no me vayan a hablar más de los dirigentes actuales porque yo les hago el sombrero al señor Salah. Estoy hablando nada más que de Abel Alonso de la calidad como persona y como dirigente intachable en todo sentido. oye, hay gracias a otros dirigentes de equipos. Ah, ya. De equipos. en algún minuto estuvo, no lo tengo claro, en algún minuto estuvo Fluxá ahí metido en la dirección en el pañal. Francisco Fluxá. Francisco Fluxá. Sí, estuvo. Hay un colega previsto también en Fluxá, Rodrigo Fluxá. ¿Puedo contar una anécdota simpática? Yo tenía 20 años vendía huevos entonces se los partí vendiendo las amistades y las amistades al vecino y así y vendía 20 cajas semanales llegué a vender. Me fue bien y un día me dicen ¿por qué no le dejara al fulano a tal a la casita tanto? Fui a la casita y era otra cosa era linda amplia y yo calladito chiqué los huevos dos bandejas me compraban a la semana eran huevos nejos y después volvía y iba hasta que un día pregunté y era la casa de el señor Fluxá. Mira. Era preciosa era linda y un día salió en bata lo más normal no era ninguna persona así de estos que andan así que nadie lo puede mirar que nadie lo puede tocar. Mira, me acabo de acordar no estaba en la pauta del trabajo. Yo también me estoy acordando disculpa José Gabriel sácame una duda una de esas copas Chile que tú nombraste muy acertadamente se la ganó Colo Colo ¿verdad? Así es. Con los tres goles de Marcelo Ben nacional en el arco sur ¿no es cierto? Los tres goles No, uno en el primer tiempo fue en el norte y los otros fue en el arco sur se la ganó Colo Colo 3 por 0 El uno lo dejó tirado Marcelo Ramírez lo dejó tirado en el piso le hizo un engaño y eso fue 92 eso fue el año 92 El año 93 fue contra Colo y ambas con Nelson Acosta ¿no? Así es Ese es un hecho concreto el aporte que hizo Nelson Acosta también en esa época Por supuesto es innegable y también agradecer por supuesto a Juvenal Olmos y haber levantado el equipo cuando estaba en segunda la dos temporadas que pasó en segunda después de haber cumplido los 100 años y haber descendido fue traumático y haber reconocerle a Juvenal Olmos el rescate del equipo y haberlo llevado primera y así como agradecerle eternamente a Fernando Díaz el primer campeonato hasta las 28 años en la apertura del 2005 y una de las jugadas más emblemáticas icónicas que pueda haber tanto campeón como entrenador como jugador capitán con un gol de él y después como entrenadora José Luis Sierra vamos agradecimiento pero de todo corazón y que quiero hacer un llamado a todos los hinchas que pueden realizar más historias de los 120 años de Unión Española en el libro Años de Unión pueden conseguirlo en las librerías del país Oye bueno para finalizar nosotros queremos hacer un homenaje a los hinchas en general y hemos traído una camiseta de regalo por nuestro amigo ya una camiseta original ya para que la use la transmite ya y que le vaya extraordinariamente bien pues amigo ya muchas gracias pero mira qué maravilla y será de tu tamaño sí yo creo que sí porque la medimos a cuarta esto así se hace el muchacho eso es listo muchas gracias y hasta el próximo jueves chau Gracias por ver el video.